Voy a explicar ahora lo que le he hecho al launcher, le he tenido que hacer un par de modificaciones leves para poder utilizar todas las granadas que tengo y segundo unas maquilleras que he hecho estéticas para jugar más a gusto. Ese es el launcher de ICS de seis tiros, el revólver lanzagranadas, el GLM-6 de ICS. Este launcher lo compré antes del COVID, o sea, ya hace tiempo, iba a decir hace un año, porque realmente hace una temporada de eso, porque el COVID yo no lo cuento. Los problemas que tuve primero, como venís en la partida aquella de Alcatraz, que me falló un montón el launcher, el problema es que yo le daba al gatillo y no llegaba a detonar del todo la granada porque no llegaba a empujar del todo bien la válvula que tiene entre las granadas, la válvulita está aquí atrás. Tuve que hacer varias pruebas, varios intentos, no terminaba de ir bien y ahora ya le pillé el punto final. Resulta que es que no era solamente modificar la longitud de ese tornillo de Alain, que es el percutor de las válvulas. Esto se saca un poquito, pero si lo sacas demasiado, se tropiezan al pasar a la siguiente, si lo sacas poco no le da bien, si no lo sacas lo suficiente, tampoco detona las Magbull, entonces había que tener un término intermedio. Cuando consigues ya el término intermedio, además, tienes que explicar, que me parece una tontería, que aquí abajo está el seguro para que no se abra. Pero es que el seguro compró otra función. Cuando hace presión sobre el gancho y tú haces fuerza, sobre todo el conjunto que hace plástico, ves que todo flexa un poco. Al meterlo el seguro, no sé si lo puedes ver, que se mueve un poquito más y que todo esto se mueva un poquito más, porque todo el gancho va hacia adelante y hacia atrás. Cuando le metes el seguro, todo esto se presiona y se queda más compactado. Esa tontería ya hace que funcionen todas las granadas. Con eso solucioné el problema técnico que tenía, con el que no me permitía utilizar todas las granadas que tenía o no explotaban. Lo siguiente que hice es, esto es largo, yo lo utilizo para CQB, CQB muy cerrado y yo quiero recortarlo. Primer paso, el cañón. Sencillo, desmontas el cañón, lo marcas, lo enrasas, lo cortas recto, fuera, 2 de 2 menos. Ya tienes unas granadas con 2 de 2 menos de longitud total. No es suficiente. Lo más importante de un arma, para anotarla cuanto más ligera mejor, no es sólo el peso del arma, sino llevarla cuanto más pegada al cuerpo, mejor. Cuanto más peso, cuanto el peso llevas más pegado al pecho, más ligero te parece o más sencilla de llevarlo. Siguiente paso, culata. Si veis esta culata, no es del todo normal. Esta culata se ha recortado por varios puntos. Esto de aquí, lo hemos metido en el inventador, ahí lo hemos recortado. Y el tubo interior, también está recortado otros dos dedos, hasta el tornillito, porque es un tubo de plástico, no es un tubo de metal como el de las M4. Está recortado hasta el tornillo, que era en otro dedo y medio o algo así. Entre la culata, que por mucho que la recortaran, tocaba por aquí atrás el tubo y no te dejaba meterlo hasta aquí adentro. Entonces, lo que hice es recortar la parte dentro de la culata a 90 grados y cortar esta parte, consiguiendo que fuera desde este punto hasta este que toca ahora. Conclusión, entre los recortes de la parte delante y los recortes de la parte trasera, más o menos, le he recortado unos cuatro dedos de la longitud, que parecerá una tontería, pero llevar una encheronada llena de granadas de aluminio, que pesan bastante, cuatro dedos más pegados al cuerpo, le darán bastante más autonomía a la hora de que no te va a costar tanto llevar el arma tanto tiempo. Esas son las modificaciones que le he hecho al launcher de ICS. Hola, robots. Están guapas las cajoneras, ¿eh? No, es que no me van a levantar. Está reforzada, pero no está reforzada la pisara, los raíles. ¿Dónde está? Puedo ponerle la resina que la tengo ahí. ¡Claqueta! ¡Claqueta! Buenos días, soy Kennedy Capsula Airsoft. Hoy es 22 de enero de 2022. Seguimos vivos. Usamos la resistencia. Hoy vamos a hacer una réplica del lanterranadas, del holster de lanterranadas para el R320, que es una copia del S&S original. Es una copia de Kidders que va a ser enganchada a cualquier tipo de enganche que queráis. Se engancha, se cierra y para asegurarlo tiene una bomba. Lo que vamos a hacer es replicarlo para hacerlo de zurdo. Para eso el material que vamos a utilizar, los ingredientes para hoy, van a ser, obviamente, láminas de Kidders. En este caso, vamos a utilizar una lámina que tiene de 3 milímetros. Vamos a utilizar unas varillas de hierro para darle unos nervios en la prensa para que tenga más resistencia a la flexión. Un enganche de FMA que tiene una reducción de altura. Un enganche para poder poner en cualquier tipo de plataforma, cinturones, chanecos o demás. Además, Kidders nos ha hecho una placa interna para que tenga más resistencia entre la torsión como la flexión de lo que es la funda. En el que le ha hecho unos enganches, unos engranajes, para poder meter tornillos redondos de cabeza cuadrada, quiso a nosotros tener que preocuparnos de atornillar por el otro lado. En el CNC, en un torno, llamarse con Dell Rings, la parte que antes era una cabeza y una granada de 40 milímetros cortada, ahora lo hemos hecho en CNC de Dell Ring, de plástico, para que quede más limpio. Esta es la parte donde la boca de la enganche se enganche y se quedara sujeta. Todo esto lo vamos a trabajar con calor, lo vamos a moldear y le vamos a hacer la forma. Al final, cogeremos goma elástica para hacer los cierres, lo ataremos y lo cerraremos con termo retráctil para que se quede todo cerrado. Ya tengo todas las subaderas de reventar de plástico pegado, de hierro o de esquina de hierro. Un error a lo mejor que va entre la madera quemada y el plástico derretido. Este lo corto un poquito más grande que el molde, porque así si veo que me falta algo o que con las nuevas piezas voy a necesitar un poquito más de margen para la parte del del tren de aquí abajo, siempre tengo un poquito más de margen para ir tirándole. Antes de ponerme la mascarilla, veré importante, traguicete a la coca y a la coca. Vamos a ponerlo en el horno, que se vaya calentando. Antes de meter esto, preparamos ya la prensa. Esto es prensa de diferentes densidades, corcho de mierda, luego tienes una que es como medio y esta que es súper dura. Como esto va a ser el trabajo sobre plano, vamos a utilizar las duras. Vamos a meter aquí la base y luego la vas a meter todo hacia arriba. Es que son las rápidas. Preparadas. ¡Punchau! Vale, pues ahora lo que estáis viendo es los nervios detrás que quería poner de refuerzo para hacer unas hendiduras para que no flexe tanto el holster, lo estoy pegando en lo que es el foam duro de la prensa a la distancia de la moldura que hemos hecho. Si esta muy dura la voy a quitar y se va a quedar entregado, se va a quedar la distancia que toca. Entonces ahora, que esto ya está calentado, metemos esto dentro del horno. Ahora mismo está a 90 y dentro de 5 minutos lo ponemos a 110-120. Nada, el último golpe de calor antes de sacarlo. Porque a 120-110 se arruga. Entonces no mola cuando se te arruga la cuestión a la basura. Le acabo de dar hace 20 segundos un golpe de calor a 120. Voy a dejarlo 30 segunditos más y la voy a meter ya. Antes de sacarlo no viene de más. Pones el medito por encima, ves que dobla, dobla todo por encima. Bueno, ya tela. Y eso ya es, que ya está grandita. Al ser gorda, porque es de 3 milímetros, no va a ser tan maleable como una más fina. Las maleables, las más finas, tener en cuenta que se pueden quemar mucho antes que un kitx más grueso. ¿Qué es lo que te hace elegir entre un kitx de 3 milímetros, uno de 2, uno de 1,5? El peso de lo que quieres poner dentro y la resistencia que quieres ofrecerle para sacarla. Es decir, una vereta de maruy, uno y medio basta, porque quieres una definición de lo que es su forma más detalladita. Y porque es una cosa que no piensa que tal. En cambio este cacharro, que es un kilo más. Estamos hablando de un lanzagranadas que tiene partes metálicas con una granada dentro. Además, date cuenta que eso no tiene que ser muy gordo porque realmente lo está cogiendo como si fuera en pinza, no como si fuera un saco. Entonces, ahora, esto va así. Lo alineas más o menos ahí que esté recto. Metes un gordo. Piñe. Vamos a cerrar aquí, como se ve, como se ve. Menudo sandwich, ¿sabes? Sí, 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 esto es normal. Ya lo dejas ahí, nada, tres, cuatro minutos. Es como el dejar que se enfríe la sopa. Que se enfríe un poquito de madrid y el que le hicieron se ha enfriado, recupera otra vez esa rigidez. Lo peor de que venga, este cabrón, a grabar, es que ya hemos reservado. Y claro, me lo tengo que llevar a comer a algún sitio. El chaval viene, me ayuda a grabar. Tocándose los huevos. Y me tocamos invitarle al Tepanjaki Samurai. Pero no te creas que esto es así de jajajiji. Aquí hay una norma no escrita que si tú vas por ahí a comer, tienes que invitar al puto Jota. Sí. Porque el cabrón es una lima. Y si vamos al Samurai a comer sin él, después nos echa la bronca. No quería que le invité. Una nota, me has imprimido aquí mil millones de copias de la cosa esta. Que yo quería una cosa que digo, imprime una cosa rectangular. Y se ha currado al final mil millones de copias hasta que al final ha quedado bien. Así que ahora nos iremos a comer el Tepanjaki Samurai. ¿Cómo ha hecho, cómo ha elaborado la parte central? Os fijáis en el SIS Grenade Holster original, que es el SIS. Llevan una parte interior, que no sé si es goma o plástico, con unas líneas y demás, que es como para alejar un poquito la enzalada del holster. No tenemos ninguna referencia, simplemente tenemos una figura y una aproximación a lo que queríamos. Y lo que dice es, mira, esta es la foto. Tómame las medidas con el enganche para hacer los agujeros y demás. Y hazme esto. Y sobre todo, sabiendo con teoría, el ancho. Un poco copiando al que tenía el SIS Precision, le cogí un poco la forma. La primera práctica fue para testear lo que fue la impresora 3D. En este caso, voy con una Artillery y X1 CD Winner. Entonces, hemos hecho las pruebas en un PLA básico, muy básico, de Sunlu. En color azul, porque era el que menos me importaba. El primer error que le daba el primero, los cuadradillos, porque nosotros estamos trabajando solo unos tornillos con un cuadradillo para que no se ruede. La impresión erró en las médicas internas. Entonces, pegamos. Compensándolo, tenemos el segundo. Los dos agujeros internos de la parte interna de este enganche estaban desplazados porque no hice bien las mediciones. ¿Cuál es la diferencia entre este material y el definitivo? El mismo material. Es PLA. Lo que pasa es que este es el True Black. La diferencia es cómo está hecho internamente, cómo está el entramado interno. Aquí teníamos un patrón que se puede apreciar. Es un patrón lineal. En este no se puede apreciar porque lleva un patrón giroide. ¿Ese es el patrón que hacían los submarinos nazis para que no le siguieran en la Segunda Guerra Mundial? No lo sabes. Es que era con el gran mitad. Vale. Un patrón giroide. Lo primero es que además de ser duro, o sea, flexa, pero... Flexa mucho menos que un kílex, que es lo que queríamos. Tú lo ves así rugoso, lo ves con las líneas, pero realmente le pasas el dedo, no se nota. No se nota, no se nota. Lo voy a dejar así. Le pondré Krilon porque brilla, pero lo voy a dejar así. Lo que queríamos era esto y cumple totalmente su función. Vamos a ver cómo queda. Toma. Ahí. Ahí Paco. Estos son los nervios que queríamos para que no flexiera tanto el material, darle esta forma. Así colocado, veis doblado de la gracia dentro. Vale. Entonces ahora vamos a hacerle los agujeros para ponerle la tablilla negra y luego con pistola de calor le vamos a moldear este ángulo de aquí para que se quede cogiendo el gatillo del M320. O sea, este tipo de espuma. Que le va de prensa. No es muy caro, ¿no? No, es más difícil de encontrar que cara. Depende de donde lo encuentres, pero en eso no son muy caros. Sí, como se pusieron de moda una época, dependiendo de lo compres, porque realmente el bueno bueno es uno que tengo que ser un pelín más blando que este. Para que forme mejor. Para el marui, por ejemplo, va muy bien porque es más gordito. Hola Carlos, a mí esto me lo han pagado en japonés y en gominolas. Kenny, tienes esto para limpiar. Tienes mierda para burro, tío. No es mierda, es plastelina. Tienes para que coja más celda. La celda para que coja más celda. Aquí estoy marcando por dónde vamos a doblar ahora todo esto. Y ahora todo esto se tiene que calentar a pistoling y doblar a manning. Cabe recalcar que ya has puesto el enganche con la pieza ahí todo. Sí, los tornillos, como he dicho antes, ya está montado, súper fácil. Lo metes en los agujeritos y listo. Aquí tiene el tornillo para doblar la altura. Estaba metiendo cada agujerito. Súper fácil. Le marcas esto para doblar. Y... Hoy hace frío, ¿eh? Se me ha quedado buen tiempo. ¿Qué? Este lado... No es tan ancho. No tiene bisagra. Uff... Fuck. Y la bisagra toca justo en el cacharro de plástico. O sea, o alargas otra vez el Kydex. El caso es que no puede bajar más porque entonces esto irá contra el grip. Esto en goma se puede imprimir, ¿no? Esto solo. Poder ser se puede. Ya sé que estás aquí para comer el japo, pero... Yo vengo aquí para darte todo mi cariño, mi respeto y mi saber estar. Saber estar es mi... El guapo malos... Y él es el que pienso. ¿Y tú qué? Yo no hago nada. Oye... Por las mañanas no hago nada y por las tardes descanso. Pues si yo soy el que piensa vamos jodidos, eh. Eres el listo. Es el que hace que pare que piense, eh. Claro, claro. A ver, vamos a hacer esto. Alguien tiene una opinión. Él tiene su opinión. Siempre tiene su opinión. Claro. A lo mejor te gusta o no. ¿Algo que decir? Jota. Jota, ¿qué quieres decir? Y tu frase. Y tu frase. Ponle varios puntos, anda. No le pongas los dos. ¿Quieres decir algo ya que estamos grabando de por qué le estás poniendo eso? Sí, porque quería sentir tú. Jajaja. 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 Claro, tío. Pues porque nos hemos dado cuenta que no estaba en el cálculo inicial que el launcher por este lado es liso pero por este lado tiene la bisagra. Entonces se queda un poquito despegado. Con el ángulo únicamente tienes que despegar la punta del ring un poco más hacia afuera para que te entre y aquí para que se quede pegado pues le vamos a poner un sobredimensionamiento que vamos a aprovechar para hacerlo del mismo material pero de goma, que sea blandito. Y esto va a mano. No, no, ahora lo vuelvo a hacer para meterle los dedos y que enganche el gatillo. O sea, esto es a grosso modo y ahora esto hay que calentarlo y le metes el dedo por aquí para dentro y aquí para dentro para que enganche el guardamontes. Bueno, lo corto un poquito más de… para hacerlo más corto, un poquito más corto y listo. Y esto es lo que hay que hundir con los dedos. Esto y esto. Que veis que está un poquito hundido, pues es lo que se tiene que agarrar en el guardamonte. ¿A cuántos grados está la pistola? 25. Esto ahora habrá que calentarlo más para llevarlo más sencillo. Eh, ni tan mal. Vas a arredondear en los cantitos, ¿no? Claro, luego tengo que hacerle todo. Está bueno. Y esto lo pondremos recto, que está doblado. Que Jota todo lo que no haga una máquina automáticamente lo desprecia. Cabe recalcar que esta persona no para de mover la mesa. Tío, es que vamos a ver, tienes una puta mesa de puta madre. Y no le pones frenos, joder. No se los quiero poner porque me gusta moverla. Eres el único que está apoyando la barriga en la mesa. Oye, en el programa de hoy tenemos a Chef Kenny y preparamos un salmorejo de puro amor. Coño, estamos viendo cómo lleva el medio de horas calentando los mismos sitios. Jijijaja, ni fucking cash. Estoy viendo. He de alta. Lo tienes muy breve. Ya está hecho. Queda algo muy duro. Creo que lo he comprimido más que el anterior. Ya todo esto que ha quedado con todas las bisagras y esteras y todo. Pues ahora hay que limpiar todos los cantos, los bordecitos. Eh, dejarlo redondelito. Igual le hago un corte recto para que se vea más bonito, aunque no hace falta tampoco. Y darle una manita rápida de crilo. Y todos nos estamos haciendo una pregunta, Kenny. ¿Por qué con lima y no con Dremel? Es muy jodida de meterlo en estos cantitos. No. ¿De cuánto es la lija? Una de 80 gordas, mejor. Eso es de más. Esto es de mucho más. No, es 180. Ah, porque es de agua. Vale. Vale. Pues cambia. Bueno, es que las otras son de metal, ¿sabes? Entonces, ¿qué más da? La lija que tengan por casa. No hace falta ninguna lija en particular. Que te deje esto bien finito y ya está. Recomendación, empezar con una lija de 80 grados. Recomendación, la digo yo. Y recomendación, la lija que tengas por casa, loco. No te vuelvas loco. No hace falta tener las mejores herramientas del mundo para hacer una funda de Kydex. La funda de Kydex es lo más fácil de hacer del mundo. Luego llegará el que con lija 5 me intenta elizar eso y se acabará colgando. Obviamente, si coges un poli de línea 4… ¡Ay, brillante! Aquí ya estoy pensando en meter la radial. Si notáis que va más rápido y que le da con mucho brillo es porque venimos de comer del japo y ha cogido fuerza. La tercera vez que ha venido el camarero con todos los platos otra vez, totalmente innecesario. Me está costando respirar porque he perdido capacidad pulmonar a favor del sushi. Se te ha ido el liguismo en otra parte, tío. Hostia, esto me ha sonado muy cerrado, ¿no? Sí, pero no pierda como la otra. Porque tiene una separación lateral. Lo estoy acusando en esta. Es como volver al gimnasio después de 10 años. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el gimnasio, el trabajo y la esclavitud? En el trabajo, tú vas, trabajas y te pagan. Si eres esclavo, tú vas, trabajas y no te pagan. Pero en el gimnasio, tú vas, pagas y encima trabajas. Me voy. Me voy. Está doido. Me voy. Está doido. Ha hecho un nudo muy sencillo. Pero yo creo que no es eso. Es que tiene razón. Yo creo que le metería un poco más de aquí arriba. Que al otro lado no hace falta porque como no lleva todo este alza, está más pegado porque no lleva esta bisagra. Claro. Entonces no hace falta. Pero aquí sí. Yo creo que esto lo pegaría ahí para que aún quedara con menos juego. Que es lo que yo te estaba diciendo antes, que había un poco de exceso de aire. A ver, que es lo bueno que es. Metes calor en un momentín y ya está. Que es lo bueno que te caes. Recalientas y... No, porque... Coge bien. Pero no me gusta que vaya haciendo clic, 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 clic. ¿Qué pasa? Que son las seis y seguimos sin café. Le voy a intentar doblar esa zona hacia adentro para dejar el gatillo, o sea, el agarre del gatillo más cerca y la parte de abajo tocando más el cuerpo. Y así intentar que no tenga ese juego y se vaya. Le he metido aquí el calor y se ha salido. Ahora sale más fácil. Es que antes era un poco duro. No, pero ahora sí que se cae seguro. Es que yo no sé para qué te las comes. No, pues la comas. Y con llevarlo en el lado. Diferente. Ahora tienes que practicar. La carga es como un ata. Sí, al lado contrario. Ahí. Es para no utilizarlo. Teneríamos el launcher para diestro y hemos terminado el launcher para izquierdo. Bastante similar, con ciertas complicaciones porque nos hemos encontrado que la bisagra del launcher que va por el lado derecho, os tazuriza el tener el launcher tan cerca de la cadera como se lo tuviera de derecha. Entonces, lo hemos tenido que improvisar un par de historias, de medidas, para que se quedara bien. Ahora lo hemos podido terminar porque vamos a dejarlo mejor, pero básicamente esta es la bisagra que hace que se quede un poquito más lejos. Y lo que hemos hecho, aparte de la que ya habíamos contado de 6 milímetros para alejarlo, le hemos puesto esta azul que es una de las pruebas que luego se va a hacer de goma para que se quede mejor sujeto. Tiene entre 3 milímetros, se queda súper rígido, con la goma como he puesto que le falta aquí poner el termorectrante y quemar las puntas, que no se cae ni de broma corriendo, saltando o haciendo lo que hagas. Bastante cómodo la posibilidad en la que se ha quedado, a pesar de que llevo el cinturón bastante cargado. Y voy cargado de TAS, de cargador, porque yo no solamente pistola y granada. De 40 milímetros de mano y 4 cargadores de pistola o tarpado. Pero el cinturón va más cargado de lo habitual. Aún así, no juego con el Hostel de Zulo porque lo he hecho después de la partida, pero ahora probándolo aquí en el garaje sin tenerlo en partida, sigue estar tan incómodo como siempre. Es decir, incómodamente cómodo para poderlo llevar. Suficiente. Así que, un éxito. En cuanto a lo que es el Hostel, como habéis visto, es bastante a mano alzada. No hace falta tampoco ser un ingeniero para hacer toda una plantilla de lo que es el Hostel. Sino que dentro de una hojita hemos dibujado un pene. Y esto básicamente es el Hostel para un M320. No tiene mayor historia. Y esto lo hacerlo de abajo. Voy a tener en el marzo una libreta que dibujéis como vosotros veáis. Y a mí el de listo me salió a la primera con un dibujo de internet. Este me salió más complicado por el tema de la visera que no me esperaba, pero al final ha salido bien. Así que lo probaremos en la próxima partida y a ver si os lo podemos enseñar en algún vídeo. ¡Hasta luego! 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 piccola